Muchos se preguntan, who's this? El doctor en la profecía capiche Así que, a tu radio prenderle el switch Porque, el ghetto gospel goes like this En los vencedores no toque la malla Diastre, el doctor se pasó de la raya El diablito como que de coraje estalla Imagina si le doy un paro por encima de la valla Algo sucede cuando me arrodillo No me dependo de la droga ni del cigarrillo Es la palabra que desciende como martillo Rompiendo corazones de ladrillo Más que vencedores somos en Jesús No tenemos oscuridad, tenemos luz Él nos tiene alante, lo sabes tú Tenemos gozo, pasa, pen y tú Seguro que no nos quitamos El libro dice que ganamos Un avivamiento llevamos Pa' que temerle a lo que está derrotado Diablo te dejé pegado, te partí los cobillos Sin pistolas, sin machete, sin corillo Me fichamos abajo a toque a brillo Tú sabes, con palabras de martillo A fueguillo, por su presencia brillo Su favor ha puesto de autoridad un anillo Siempre hablando claro, la verdad no la maquillo Pa' llegar a adultos primero fue un chiquitillo Se pilló de fe para la duda del cabrillo Pa' hablar con moreno, pa' pobre, pa' riquitillo La pertencia llama la atención como el amarillo Pobedece y será sencillo Más que vencedores somos en Jesús No tenemos oscuridad, tenemos luz Él nos tiene alante, lo sabes tú Tenemos gozo, pasa plenitud Seguro que no nos quitamos El libro dice que ganamos Un avivamiento llevamos Pa' que temerle a lo que está derrotado Dale, no te quite, continúa el vacilón Siente el poder de nuestra canción Dale motivado, quiero ver tu reacción Porque ya empezó la revolución De los cristianos que no se rinden Los que practican la fe, que no la firmen Los que con el gozo que ahorita reprenden Los que entre muchos se distinguen Quiero que me griten los hermanos Que se activen y que suban las manos Quiero que me griten los cristianos Dale y demuestra como es que alabamos Más que vencedores somos en Jesús No tenemos oscuridad, tenemos luz Que nos tiene alante, lo sabes tú Tenemos gozo, pasa plenitud Seguro que no nos quitamos El libro dice que ganamos Un avivamiento llevamos Pa' que temerle a lo que está derrotado Quiero que me griten los hermanos Quiero que me griten los cristianos El doctora y la profecía, caprich Quiero que me griten los hermanos Pa' jueguillos, por su presencia brillo Quiero que me griten los cristianos El doctor se pasó de la playa Yeah Yeah Sobre que me griten los cristianos Loco 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 Lowho Loco Loco Loiero Loco